La primera pregunta es, oye Pedro, ¿qué haces tú en mi casa? ¿Y por qué tú no fuiste donde yo trabajo? ¿Por qué usted es así y su hermano Miguel no es así con las demás personas? Porque Miguel, él le hace el trabajo a los demás y él después cobra su dinero cuando el trabajo está bien hecho. ¿Y por qué usted de una vez quiere venirle a cobrar el dinero y pensar y no haber hecho el trabajo? Que sea la última vez que tú vuelvas a mencionar ese nombre en mi casa. Tampoco, pero yo no entiendo, una mujer que todo lo sabe y que ella no sabe que Manolo lo dieron de alta. Yo no estaba aquí, yo no estaba aquí y los contactos de confianza mía no me han dicho nada. El clima que tiene, eso tiene que estar payado para la tina. Y yo no estaba interno. ¿Y a nosotros? A mí me tenían secuestrado. Tú estabas interno Manolo, deja tu loquera que viniste más loco. A mí me llevó Freezer en la nave de él. ¿Y Goku? Y Cell me estaba torturando. No estoy seguro. Déjame quieto que yo voy a preguntarle yo mismo a Vanessa y hasta tú, oiga, que dejas rumulando eso por ahí rumulando. Porque lo demás lo están diciendo por aquí, que Anderson viene retirado ya a vivir para acá, para su casa. ¿De qué esfera que tú me estás hablando? Lo que me dijo tu hermano. ¿Qué? O sea, está más loca que tú porque yo aquí no tengo esfera. ¿Cómo que no tiene esfera? No. No, ¿cómo que tú tienes que ponerlo claro a ver que tú estás conmigo? No, yo te estoy poniendo claro a ti. Te estoy diciendo que viene de retirada y ya lo de nosotros se acabó. No, 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 pero eso no puede estar pasando en verdad. Oye, ahora, pero entonces ¿qué tú piensas que yo haga? ¿Qué dime? ¿Qué tú quieres que yo haga? Que tú te quedes conmigo como siempre porque dime, él se va mucho tiempo para allá y yo soy el que está contigo en la buena y en la mala. Ahora que él viene de retirada para acá, tú me vas a dar banda a mí. Yo te voy a ayudar porque tú eres mi hermana. Claro, y tú sabes que yo te suelto lo tuyo. Hombre por la sangre, pero yo quiero que desde todo lo que te trajo el cuyo me dé. Mi madre, ¿por qué? ¿Quién es la que goza? Yo. Ah, pues entonces mi amor, ayúdame ahí, dile a Vito que me suelte en banda. Yo te voy a ayudar, pero si no lo hace caso. Bien, estoy escuchando. Bueno, déjame la peluca. Yo no me voy a tirar la foto porque ya me la tengo. No, toma tu teléfono. ¿Cómo tú vienes a decirme eso? Entonces tú primeramente te vas a poner el amigo y no vienes para donde mí, que soy tu esposa. ¿Qué tiene eso de malo? Pero yo supongo que si tú llegas aquí al país, tú tienes que venir de una vez, realmente para la casa. Eso es una cosa sencilla, eso se les ve fácil. Yo estoy aquí contigo, Manolo, apriéndome que yo del carro. Me dijo que tú me estás pegando cuernos junto a Vito. Háblame de eso. Oye, ahora, tú te vas a llevar de Manolo y que Vito, dime, yo no conozco a nadie que se llame Vito. Tú tienes que saber, porque Manolo dice una cosa ahora y a los 4 o 5 días al año se sabe que es así. Pero, mi amor, que no vengas tú a llevarte de Manolo, que tú sabes cómo es, incluso Manolo no fue. Yo creo que fue hoy que le dieron de alta y estaba interno. Yo no me quiero ver envuelto en una situación así, ni que de cuernos. Pero, Teresa, ¿a verás lo que anda diciendo Manolo? ¿Qué? ¿Di que que anda y se un llegó? Porque yo sabía que él venía, pero no sabía que ya había llegado. ¿Y yo no te dije ayer que él venía? Sí, pero Manolo me dijo que ya llegó. Ya llegó, pero yo no lo he visto y tiene que estar encerrado ahí con su mujer de luna de miel. Obvio que si él viene de viaje, con tanto tiempo que tiene para allá, tiene que estar encerrado con su mujer ahí. Seguramente. Bueno. Pero mira. La dios me irá informando, pero tú nunca sabes, ¿no? O no te conviene. Mi amor, Manolo me ha informado más cosas que tú y eso que estaba interno. Bueno. Él es loco. Él tiene que saber más cosas porque él se la pasa por todos lados. Sí, tú no me lo tienes que decir que le va a dar una esfera de Iberagón y ahí te cuesta. Tacho, cállate que mamá. Yo parle a mi hermana y que ella tenía varias esferas, ¿ya? Ay, eso es lo que anda diciendo también. Que la hermana tuya tiene dos mares. Cállate que yo le dije que deje de estar diciendo eso, que esa muchacha no tiene nada con ese otro muchacho y fui yo a hablar con él. Ay, mi amor, pues ese hombre está enamorado de ella. Y yo, ¿y por qué? Oye, le dije, es obligado que tú tienes que estar con ella, le dije yo. Él está feo porque yo estaba hablando con él también. Y no, ¿qué? Esa mujer es mía, ¿qué sé yo qué? Y como que tú y yo así estamos en esta casa. Yo no sé cómo que ella enamoró tan rápido. Bueno, tan rápido no, ellos tienen mucho. Eso está bueno que le pase a ella porque ella está de freca, teniendo su marido para allá y teniendo el otro aquí. Pero que esto es prácticamente su marido, literalmente, porque todos los niños que Allison tiene para allá, ella lo está viviendo, lo vivió con Vito, entonces ahora le queda de estar adelante. Y ella pidiéndome ayuda que vaya y hable con Vito y que le diga que la deje tranquila. Pero para otras cosas yo no te pedí a ella ayuda. Claro, cuando yo estaba enferrada y con él, ella no me llamaba a mí, ¿verdad? No, la hermana, estoy tremenda. ¿Sabes qué le dije? Yo digo, bueno, yo en mi casa, si yo tengo un marido para allá afuera y tiene todos esos años para allá, obvio que yo no lo voy a esperar aquí. Y que venga él de allá afuera a masajear, me quedo con los dos, mi amor. Yo tengo que buscarme una aquí que me masajeara porque él venga. Yo le dije a él, quédate quieto unos días, a ver cómo es para hacer las cosas. No, 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 no. Dije que va a ir para allá y que se avienta allá y todo eso. Ahí se va a ir muy grandísimo, cuando viene a mi sombrera tal, de cocota esa mujer. Mira, muchacha, no diga eso, que ese es mi hermana. Y ahorita con un flin-flin, ¿eh? Bueno, ella es la que tiene que salirse de ese lío. Pero como ella se metió solita, así mismo ella tiene que salirse. Óyeme. Porque ella no me pidió ayuda a mí cuando ella se metió con él. No, también. Pero yo lo que quiero es que tú investigue bien ese caso y me informes porque ya tú, ya tú no informada. O sea, uno tiene que vivir informado. Oye, pero tú sí eres atrevida porque tú eras la que te informa de todo aquí en el barrio y me avión me cuenta a mí. Yo tengo que salir a mí. Está bien, pero yo me entero de cosas que están cercanas a mí. Tu hermana es más cercana a ti. Pero ve para donde ella, ve, a ver que te cuente, a ver si ella sale de ahí porque como ella está encerrada con Andes o ella. Y si está con su madre, yo me voy a abrir la puerta esa mujer, ¿no? Yo no voy a molestar ahora para allá. Ay, tú sí quieres que yo vaya a molestar, ¿verdad? Pues yo no voy a ir para allá. Yo me voy a quedar aquí mismo sentada, mi amor, hablando con los tigres que yo estoy hablando aquí. Tú eres media tremenda. Pero ve tú, a ver si te consigue a Manolo. ¿Eh? Sí. Si lo encuentro, ¿verdad? Bueno, vaya. Y viene y me dice por primera vez, ven y dime tú en Chimiam y que no tengo que decírtelo yo a ti. Escucha, pero yo soy la que te informa, doctor. Hablamos ahora. Ve en Radio Miriam, por mando. Buenos días. Buen día. Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te trae por aquí? Ay, me enteré que el esposo tuyo había llegado a Anderson y entonces vine a saludar. ¿Dónde está él? Bueno, no será hoy porque él salió muy temprano. ¿No está aquí en la casa? ¿Qué salió temprano? Bueno, pero ¿cómo así si ese hombre llegó y ya salió de aquí tan temprano? Claro, que tenía que hacer una diligencia y salió temprano. No sé para dónde era, pero él me dijo que iba a hacer una diligencia y salió. Bueno. Pero se te está diciendo que si tú viniste a saludarlo será otro día porque aquí no está. Bueno, qué raro eso porque un hombre que tenga tanto tiempo para allá afuera y que venga donde su mujer y salga el otro día. Era temprano. Yo supongo que no quedase enchulado. Pero bueno. Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso? Era urgente la diligencia que tenía que hacer y por eso tuvo que salir. Y ¿por qué no la hizo antes de venir? O sea, yo como me metía todo porque eso no me tiene que importar a mí pero preguntando nomás porque me encuentro extraño que un hombre que tenga tanto tiempo sin ver a su mujer salga tan temprano en la mañana porque mira yo que vine muy temprano para encontrarlo. Sí, pero si es a lo que tú te refieres, nosotros tuvimos el día completo y la noche para estar juntos, ¿no? Y él me dijo que tenía que hacer eso y yo le dije que estaba bien, yo podía ir. Bueno, yo escuché que iba a venir ahora en la noche, entonces. Bueno, ok, entonces, está bien, yo solamente pasé a saludarlo, me le da saludos a Vanessa. Está bien, cuando él venga yo le digo que tú estuviste por aquí. Sí, cualquier cosa yo pase por aquí, sí. Está bien, gracias. Sí, me entero que está aquí, Day. Algo vino y ya sí. Bueno, Teresa, la operación fue un éxito pero el paciente ha fallecido. ¿Por qué? Fui a preguntarle a tu hermana sobre Anderson y la encontré en el patio y me dijo que había salido temprano y entonces no deligen eso. ¿Cómo así? Si no, no, no estaba encerrado, ahí como que él va a salir, sirviendo de tanto tiempo. No, tempranito, dije que se le hace una deligencia. Yo me lo encontré en el lado porque yo la veía como media pensativa. Ella estaba en el patio y saliendo con un tanque y le pregunto yo. Ah, me decía, dije, como que aquello había ido ella y yo le digo, yo vine a saludar a Anderson y me dijo, dije, bueno, va a ser otro día porque no está aquí. No, porque yo tengo que ver que diga eso, así que salió temprano. Yo te dije a ti que a mí, ella no me iba a decir nada. Esa tú que tienes que preguntar. No, que yo tengo que investigar eso porque lo lógico es que si el cuñado llegó de viaje, el día ahí con su mujer, dándole amor y cariño. Yo se lo dije, pero ella me dijo, dije, no, porque nosotros pasamos la tarde y la noche juntos y él tenía que salir temprano. Pero a mí me dijeron que fue en la noche que llegó, de nochecita que no, ni casi, o sea, mucha gente no lo había entrado. Es Manolo, tú sabes que Manolo es medio loco. Bueno, es medio loco, ahí está total de cálculo. ¿Y no te lo conseguiste a Manolo por ahí? No, yo no lo encontré, no. Ay, mi hija, ¿te qué hacer? Pues yo tengo que ir para allá, para irme a mi hermana a preguntarle qué es lo que está pasando. Sí, mira, yo la vi medias raras, quería como despacharme rápido, como que me fueras rápido, mi amor. ¿Será que es que está triste o algo así? No sé, pero... Ah, pero también me dice que ella le monte los cuernos con el otro, porque si él está por allá, llega y no le da cariño, dime. No sé si fue que le molestó la pregunta que le hice, o que yo estaba indagando un poquito sobre el tema, porque estaba tratando de ver que me dijeron que lo pasó. Pero que ella no te va a decir nada aquí, tú sabes cómo es ella. Es lo que te dije a tú, tú eres la que tienes que investigar para ver lo que te dice a ti. No, Dios, me vas a hacer tú pararme de esta silla y yo averigué el chico. Chacha, pero si tú no te informas, no va a estar bien. No va a estar bien tú, porque yo estoy bien. ¿Será la que viene de allá? ¿Cómo entiendes? Tú sabes lo nuevo y necesito te informar, lo que pasa es que le bajas y no puesta otra vez. Me déjame en la bebé. A ver, no me consigue yo a Manolo por ahí, que me darás un cameja. Yo no he visto a Manolo, él tiene que andar buscando la esfera del dragón por ahí. Ré loco. No le para, que yo le dije que está para allá atrás, para la tira. Él lo que quiere, la vieja, la de que pasa, el vivió hasta aquí en día. Yo me le fui a la otra, ¿le va a quedar aquí? No, tú no puedes ser que tú te quedes aquí, esperándome que yo venga a decirte el chisme. Muchacha, mi favor, ve. Ven, no me voy a un cafecito aquí, esperándote. Pero a mí no me gusta ni el café, no me puedo esperar el chisme. Ay, Dios mío. Ah, mi favor, pero tú saliste a las 7 de la mañana y tú a mí no me dijiste si llegaste bien o no. ¿Cómo estás, hermana? Y la luna de miel. Hola, hermana. No, pero yo no te veo a ti muy contenta. Ahora que tú estás por aquí, ¿qué hace Meralla tan temprano en una casa ajena preguntando por un hombre? Ah, pues que voy a saber yo. Oh, oh. ¿Y tú qué sabes? Tú tienes que saber porque tú eres canchanchana de ella. Ella es mi amiga de la alma, pero yo no sé. Que fue lo que yo vi, no sé, para acá tan temprano. Sí, pero... Eso es de ella chismosa. Pero tú sabes que yo no lo encuentro raro porque Meralla por aquí, en mi casa, tan temprano. Porque ella sabe que Anderzo está aquí en la casa. ¿Y qué es lo que tú te enseñaste? ¿Que ella anda trabajando? No, estoy diciendo que me lo encuentro raro, que si ella recogió la información es que ella anda. Pero dime cómo está tu luna de miel, ¿dónde está tu esposo, el cuñado, que lo quiero ver para saludarlo? Mira, Anderzo salió. Oiga. Como a las 7 de la mañana. Me dijo que iba a hacer una delinencia, que venía mañana. ¿Pero cómo así? Un hombre que tiene mucho sin venir y llega y se va. ¿Tú no te encuentras eso extraño? ¿Y qué esposo es ese? Claro que sí, y eso no es todo. Cuando él llegó, ¿tú sabes lo primero que me dijo? Que él tenía varios días aquí y ayer fue que se le ocurrió venir para acá, para la casa. ¿Y cómo así, hermana? ¿Y qué esposo es ese? Pero dale un botón, corre, no sé que tú le estás montando los cuernos a él. Porque ese hombre no quiere servir para nada, ni sirve allá, ni sirve aquí. ¿Y qué tú haces con él? Explícame, ¿qué tú haces con ese hombre? Te estoy diciendo que me encuentro la cosa rara porque él me dijo que tenía varios días aquí, y dije que donde uno es amigo. Oye eso. Y ayer fue que vino aquí a la casa. Entonces, eso no es todo. También amanecimos juntos, pero nosotros tuvimos una intimidad. Muero, seca, triste, claro. Un hombre que tenía como cuatro años que no venía, entonces, primeramente se va a decir que para donde uno es amigo y cuando viene me dice que tiene varios días aquí. Entonces me lo encuentro raro eso. Tú ves que yo fui al salón, miren, a mí no me daban ni de eso de cambiar, me loca. Porque, dime. ¿Y qué ha pasado ese hombre? ¿Tiene una mujer aquí en este país? Ese cuento no te lo creas, es que él estaba con unos amigos para mí, que él llegó entonces y se fue el primero para la mujer a masajear a ella, en vez de venir para el de ti, que eres la esposa. ¿Y qué tú haces con ese hombre? ¿Tú vas a seguir con ese hombre? No, yo voy a ver a dónde va a llegar la cosa. Y tú como una santurrona, ay, que yo no voy a estar con el otro, que eres tú, que eres tú, que eres tú. No, pero sí, pero te digo algo, yo por un lado me siento bien porque si él me lo está pegando, yo también se lo pegué, claro, mi amor, entonces yo dejé a Virto por él, dije porque él viene y mira lo que me hace, y él vino raro porque, te digo algo, él vino raro, porque tú sabes que cuando él viene, él me lleva para todos los sitios, para todos lados, y ahora vino raro. Porque se supone que si tu esposo está afuera y vino, es para que esté pasando tiempo contigo, salgas, nieto, nieto. Claro, te digo que yo fui al salón, ni el pelo me lo he soltado por eso, porque con qué ánimo. Bueno, mi amor, te tengo que decir un secreto. Y también te voy a decir algo, esto que yo estoy contándote a ti, no vayas tú a encontrárselo a la otra chismosa amiga tuya, mi amor, yo no lo voy a contar eso. Bueno, yo espero. Y te voy a decir un secreto a ti, mi amor, el marido tuyo y otro que se lo está gozando y no eres tú. Bueno. ¿Y tú te estás dejando que la otra se lo goce? Que se lo... Ahora te lo manda a ella para acá, muy rico y divino. Pero, ajá, también yo puedo, yo puedo, porque tú sabes. Tú puedes, pero no quieres ahora porque él llegó. ¿Y tú lo crees que tú le tienes miedo a él? ¿Quién te dijo a ti? Tú sabes que yo, yo lo hice, yo, yo me te he visto porque tú sabes que yo no lo voy a tener los dos aquí en la casa. Bueno, mi amor, si él me pega un cuernito, yo le pego diez para que sea serio. Sí, él me dijo a mí, tú sabes qué, que Manolo, desde que llegó, fue y le dijo. Y que yo le estaba engañando y que yo no quisiera enterarme de una cosa así. Entonces yo no quisiera enterarme de una cosa así que me esté pegando también porque estamos en paz y todo. ¿Y tú no lo dijo que él iba a, cuando él llegara le iba a decir de una vez que tú le estabas montando los cuernos? Claro, es que él se lo dijo. Entonces, si él, si Andes a mí me está haciendo eso, entonces me importa que se entero lo de Vito porque mientras él está para allá, yo me lo uso con Vito aquí. Y tú sabes que Vito está viciado de mí y cuando yo quiera vengo y lo traigo otra vez para la casa. Y vengo yo muy foronda, muy tranquila y que voy para mi hermana a ver cómo pasó la noche con el cuñado, a saludar y a darme las cosas que tú me ibas a dar también. Pero yo creo que él ni la maleta la viste y yo creo que ni me trajo nada. ¿Cómo así? ¿Qué no me trajo de mí? ¿Por qué te estoy diciendo que fue un cambio total? ¿Ah? ¿No te estoy diciendo? Pues yo agarro y abro esa maleta a ver qué es lo que él tiene ahí. No, yo me voy a esperar, oye, porque yo voy a hablar seriamente mañana. Claro, mi amor, tú tienes que hablar seriamente con él y si no, dale su botón. Incluso, cuando tú estabas llegando, yo le estaba enviando una nota de voz porque él no me dijo si llegó bien o lo matan o no sé, o le pasó algo, o le cambió nada. Mira la palabra que tú le vas a decir. Bueno, como tú llegaste y no me está masajeando y no me está prestando atención, yo voy a buscar otro que me masajee y me preste atención. Que tú no me das, yo voy a buscar en otro. Aprende a mí, mi amor, yo soy tu hermana. Te estoy diciendo, si él a mí me está haciendo eso, entonces voy a seguir con mi, ti no me va a importar lo que él me diga, si me quiere que me bote o si no que... Y Manolo, ¿tú no lo has visto? No, yo no he visto ese loco, oye, que cuando yo lo vea, mi amor, por tu culpa, pues, porque tú me dices, mandarte ese malito loco para mi casa, de que hay que le busque la esfera. ¿Yo? Oye, esfera. Mírame, yo. Cuando yo lo vea mirar, yo no sé para lo que me dé cuando yo lo vea ese malito loco. Pues yo lo mandé para acá para quitarme lo de encima, porque ya me tenía falta por allá abajo. Dice que esa mujer tú ya te está engañando, oye, que desayuno le dio, o que cena, que se yo. Yo ni sé a qué hora fue que llegó, porque con esa noticia que él me dio. Bueno, mi amor, yo lo que sé es que yo hoy no lo he visto, ni lo quiero ver, porque Manolo lo está maloco todavía. Ni yo tampoco. Ni yo lo quiero ver ahí, cuando lo vea yo no sé para qué me vaya a dar. Él sí va a venir para tu casa, porque él anda atrás de Anderson. Bueno, que venga para que ahí vea, que lo dé y le voy a dar. Yo te estoy diciendo que no sé para lo que viene, porque él viene y yo pensaba. Ah, mira qué bueno que te veo a ti, jablador. Y ahora sé para. Y con el peluquín este, jablador viejo. Es el pelo de esa yayin. Te voy a poner como esta. ¿Qué? Y tú es que tú vienes y le dices eso. No, suficiente decirle a él. Sí, desde que llegó tú vienes y le dijo eso. Chismoso, que tú damos así, ve para eso, para estar chismoseando. ¿Es para eso si él no es loco? Sí. Para eso tú si no eres loco, para estar diciéndole a darle eso que él tiene otro marido. ¿Y este palo ahora que es allá? ¿Quién? Que tú fuiste y le dijiste a darle eso que ella tenía otro marido. ¿Y no venda? No, eso es mentira. Tú eres un hablador, ¿cuándo tú me has visto a mí con otro hombre? ¿Y visto? ¿Qué he visto tú me estás hablando? Yo no conozco como ha visto. Antes de ser y Freezer se encuentran acá. Yo había visto una semana entera entrando para tu casa de noche. No, pero tuve cosas muy malas. Eso sí más loco. Sí, pues bueno. Y salí al otro día de la Nueva Palana. ¿Y tú no estabas dicho interno? Entonces, ¿y cómo tú estabas? ¿Por qué te pusieron más loco? Con los ojos. Yo estaba secuestrado. ¿No? ¿Cómo tú eres loca? Secuestrado estaba yo. ¿Y tú eres dichoso que yo no te arranco el palo? Y yo te creí, como tú le dices. ¿Y a mí se te creí? Claro. ¿No te lo digo? Tú no, ya que me estás diciendo que yo no quisiera enterarme, pero como Manolo es loco, qué sé yo, qué. Yo quisiera que tú. Tú. ¿Tú estás buscando que Andes o Mates a un hombre? Parece. ¿Por qué es que ustedes confunden un Sayayin con un loco? Oye. Sayayin, Sayayin. Raza Sayayin. Mira, no, ni la mano me pegue. Mira, Teresa, si tú quieres sigue hablando con él, porque yo no lo supo, al lado mío, pues ha hablado. Manolo, ¿y los Sayayin no la tienen esposa? Está feo tú. Y ahora yo no se han dejado yo esta vaina con griso. Eso es una cabellera de Sayayin. Ay, debería dármela, porque a mí me queda tan linda. Sí, déjame. No. Pero déjame ponerse a la Teresa. Claro. ¿Y qué es esto que es? La espada que me regaló ya aquí. Oye, ahora. Ah, la conseguiste, para la tira. Mira, Teresa, te voy a dejar con tu loco, que yo me voy, que no lo soporto a él a mí. Tú te lo sabes lo que tú causas. Porque tú fuiste a decirle a Mario a esa mujer que ella tiene otro. ¿Tú quieres que la mate? Porque yo te dije a ti que no vaya a decirle eso, Manolo. Pero ella tiene otro. ¿Pero es que tú no tienes que estar diciéndole eso a ese hombre? Pero ella no tiene otro. ¿Y si tú dejas eso con otro, ¿se lo va a decir? Sí. ¿Pero antes se fue y no ha venido? ¿Para dónde? No sabemos. Pero cuando yo lo vea con otra mujer, yo le digo, hagan eso. ¿Y ya conseguiste la jefe? Una nada más. No faltan seis. ¿La otra está para allá, para la tira? No, yo voy para el pico ahora. Ah, bueno. Pues vaya, vaya y venga. Y es verdad lo que está pasando con la hermana tuya, ¿viste? ¿Qué, muchacho? Antes no te creyó nada. Yo creo que ella está preñada, ¿viste? Mira, oye, yo lo que está diciendo es desgraciado, regozo. Ay, Dios mío, pero es loco para lo que le conviene. Bueno, yo me voy. Venga, vay. ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Qué hace por ahí? Aquí en casa. La finca, ¿sabes? Esa es la espada que me dio ya lloró. Cuando estaban allá en la batalla de él. Esa es la espada que me dio ya lloró. Cuando estaban allá en la batalla de él. De los androides. Ah, no, pero... ¿Dónde estabas internos? ¿Estabas qué? Interno. ¿Cómo internos? Claro. Supuestamente tú estabas internos. Secuestrado. Oigan, ahora. Freezer me llevó en la nave. Y Cell me estaba dando una paliza. ¿A ti no tienes seguro de los medicamentos que te tienes? ¿Fue para ponerte más loco de lo que tú eres? ¿Cómo más loco? Claro que sí. Pico, pero usted me está faltando hay respeto a mí. No tiene respeto. Donde cuando usted tiene hasta una gripecita, yo le salgo a buscar hojas por ahí. Le compro pastillas para la gripe. Si me pongo a discutir con este loco, yo soy lo más loco. Está bien, dime. Dime esa de allí. Solo he podido conseguir una sola esfera de dragón. ¿Una sola? Y son siete. Porque usted sabe, Pico, ¿no? Que tenemos que revivir el Saiyajin que fue matado por androides número 17 y número 18. ¿Usted sabe cuál es? ¡Atrón! Se me va a quedar callado, Pico. Claro, porque dígame usted. Pero usted está como que no me conoce hoy. Está bien, dígame. Explíqueme. Mejor. Pero no lo estoy entendiendo. Dime, dígame usted, dígame. Que faltan seis esferas de dragón. Ya usted tiene una. Y faltan seis. Para revivir a Goten. No. Eso fue lo que los androides mataron. No. 17 y 18. No. A Goten. Y tengo que buscar diez semillas de la hemistania. ¿Se la terminan? Claro. Porque viene una batalla fuerte por ahí. Usted no va a pelear, Pico. Digo, usted no sale con esa gente. No, usted sabe que esa gente es más fuerte que yo. Esa batalla usted tiene que dejármela a mí, a Goku y a Vegeta. ¿Y ese alguien legendario? ¿Cuál legendario? Ah, ese está en otro planeta. No aquí. En el planeta Tierra. Ese está en el planeta Marte. ¿Y jueves? ¿Quién? Jueves. ¿Usted dijo que está en el planeta Marte? Sí, está en el planeta Jueves. Pico, lo voy a dejar. Está bien. ¿Y usted cómo que no me está conociendo hoy? Está loco, ¿cómo ya no lo sé? Ay, mi madre. Está más loco que antes. Cuéntame. ¿Tú no te has ido esperando que yo te venga a decir? Yo te dije a ti que yo no me iba. Cuéntame. Que estoy ansiosa ya. ¿Qué fue lo que pasó? Yo te voy a contar, pero no vaya a estar diciéndole a nadie porque tú eres un chismoso. Claro. ¿En serio? Sí, gran esmeralda. ¿Y cuántas veces yo he salido a contar lo que tú me dices a mí? Mira. Está bien que yo te venga a traer las informaciones, pero... Mira, emeralda, escúchame, algo delicado. No, Teresa, que te pasa también. Yo no soy amiga tuya. Esa es la novela. ¿Te acuerdas de Teresa? Sí, porque tú eres un chismoso. Por eso es que yo me llamo Teresa, porque yo soy mala como ella. Mira. El marido de mi hermana se fue de esta mañana y que no tuvieron intimidad ni nada. No puedo ser. ¿Y cómo así? Así mismo como lo escuchan. Bueno, la hermana tuya me dijo, si es lo que tú preguntas, nosotros pasamos la noche y la tarde. Porque yo te dije que ella no te iba a decir nada a ti, a mí que yo soy su hermana. Y oye, la última. Que el cuñado llegó hace cuatro días y que estaban de unos amigos y ahora fue que vino para donde... Sí, mi amor, el tal, la don de la amiga, de seguro tenía una chula. Yo le dije a ella, yo le dije, pero mi amor, tu marido tiene otra. Y ella queriendo botar al pobre Vito. Yo le dije, pero... Sacala y se. Yo le dije, está bueno que usted le monté los cuernos con Vito. ¿Y tú qué quieres dejar Vito por ese? Mira. ¿Dónde se lo que se entere que ese me lo hice un desplante a ella? Cuando viene a venir, él la va a querer. No, no. Ahí llegó Manolo y le dije que tú una vez, diciéndole que él le había dicho a Anderson que yo quiero ir a ver. ¿Qué le dijo a Anderson? Sí, a Anderson que le dijo a ella, dice, mira, que yo no me entere que es verdad que tú tienes algo que no... Tú sabes, Anderson no le va a creer a Manolo, pero si Manolo sigue con la cizaña, le va a creer. ¿Qué Manolo le dijo que ella tiene otro? Sí, así mismo. Cuando viene a ver, cuidarse fue que Manolo lo encontró primero y se lo dijo. Sí, por eso se quedó ella sin nada. No, y que el cuñado, porque yo le dije, ay, pero yo venía a ver la luna de Miguel, como tú estabas con él. Ay, que el cuñado se fue y no viene hoy. Porque tú estás relajando conmigo. No, no. Es un hombre que duró cuatro días fuera. ¿Cuatro años? No, sí, pero tú dijiste que llegó y que duró cuatro días y quedó con un amigo. Pero es que la lógica es que si tú tienes cuatro años fuera del país, tú llegas al país directamente anda a tu mujer, a pasar tiempo con ella. Es el tiempo que se lo está llevando a ella, se lo está dando a la otra. ¿De qué? Que duró cuatro. Ay, Dios mío, yo no le puedo creer eso. Yo cuando veo al cuñado, le voy a decir, cuando yo veo al cuñado, le voy a decir, coño, cuñado, pero es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Bueno, le mato y a mí que es muy serio, pero está fuerte ese asunto. Yo le dije a ella, bueno, pues tú se buscate otro que te masaje y que te ponga en sintonía, ya que él tiene otro también. Bueno. Y hermano, anda más loco con un palo guindado, así que que es la espada. Óyeme, él me dijo a mí que él le iba a decir, eso fue lo que hizo. Ay, qué problema. Yo sabía que ahí estaba pasando algo. Bueno, no sé, yo te conté el chime, yo no me voy a parar de aquí, me voy a comer esa galleta. Ya sabía. Porque como yo entiendo... Ay, yo vengo ahora porque dejé unos guándules puestos en mi casa, entonces se me va a dar a tomar. Ay, tú sabes, vengo ahora. Hola, chilosa. Ay, mira, Vicky, aquí donde viene. Déjame ponerle aquí para contarle la noticia. ¡Buenos días! Esmeralda. Hola. Mira, te estoy esperando aquí porque te tengo una información bien jugosa. Una información. No venga tú a hablar del marido de... No, 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 no. Es de la mujer tuya. Bueno, de la ex... O la... Bueno, tú sabes. La hermana de Teresa. Es de la mujer mía todavía porque... Bueno, pero tú ya no eres el hombre de ella. Bueno, lo importante es que el marido llegó de que hace cuatro días y apenas llegué que viene llegando a la casa. Esta mañana salió tempranísimo. No, 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 ya eso es mentira tuya. ¡Ambolició sola! Porque él estaba ahí ayer y se quedó ahí. Ese hombre no va a salir así. Mira, yo fui esta mañana a la casa de que saludaba a Anderson. Y él no estaba allá. Ah, pero es que tú tratabas de eso también. ¿Y yo qué? Claro, porque si tú estás diciendo que lo fuiste, saluda. Yo te chupo que yo fui a investigar. O sea, te estoy diciendo que de fuente muy confiable lo que sé. Porque yo fui esta mañanita a preguntar por él. Pero era para ver qué es lo que se movía ahí. Porque la intriga me comía el alma. A ti como que no te cae muy bien esa mujer. No es que no me caiga bien. Es que uno tiene que estar enterado de todo. ¿Tú me entiendes? Ah, sí, sí, sí. Pues si te acontece que Manolo le dijo también que tú andabas con ella. Manolo siempre anda de loco por ahí. Por eso es que uno siempre que está hablando tiene que estar pendiente para todos los lados. Porque Manolo le anda para allá, no sé, ni sepa donde está loco. Pero a veces uno dijo a la mujer que si tú me estás pegando, bueno, si te agarras te vas. No, pero es que él se va a enterar. Pero él no la creyó porque a él se va a enterar igualito porque si no le dice, ya le digo yo. Ay, Dios mío. No importa lo que haya que verte a conquistar la mujer de tu vida. Que el hombre, supuestamente, duró de que cuatro días fuera de la casa después que vino de Nueva York y salió tempranito de la mañana ni tuvieron intimidad ni nada. No, pero que esa mujer está rebelde conmigo, no quiere hacer caso. Ella te va a hacer caso ahora porque María no le puso caso a ella. Yo debería ir para allá, verdad, ve qué pasa. Está sola ya la casa. Yo lo sé de fuente muy confiable. Tú sabes que todo lo que yo te digo es verdad. Yo voy a ir. Como que me llamo Esmeralda. Yo voy ahí como quien dice a preguntarle que dónde está mi ropa para ver. No, no, es tu ropa. Pese a mí me saco de eso de ahí. Qué gata saliendo tú de eso. Cómo me gata. Pero yo no me siento de lo que pasa aquí en el barrio. Tú te sabes. No es que yo sea chismosa. No, tú ves. Lo que pasa es que una de esas tiene que... Entonces, de las cosas que pasan porque el que no está enfermado pues no sabe nada, ¿verdad? Y que tú no eres chismosa. Tú eres más chismosa que la cuña de la mujer mía. ¿No te sigo tentando? Cuéntame, cuéntame. Bueno. Porque ese día contese que viene mañana el hombre. ¿Mañana? Así que te quedé todo el día entero. Yo la vi medio tristona. Ella no me quiso decir nada, pero me despachó rapidísimo. Yo voy a hablar muy bien con ella entonces para que bote ese marido. Porque si él viene de para allá afuera y no le da calor a esa mujer... Ni caso le hice. No. No, yo nada más te estaba diciendo esto. Pero la ropa tuya ya te la saco de ahí porque ese es el único amanecer con todo su trapo tuyo. ¿Y por qué tú no me la guardaste en tu casa? Tú eres mala. Porque ella la encendió y no fue para la calle que te la tiró. Ah, porque ella no quiere que yo me vaya tú ves. No, 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 por eso no, porque no quiere que Mario lo vea. Tú tienes que tener problemas, ¿qué fue lo que te hizo esa mujer? Yo no sé, con una agujería o algo así. Bueno, seguro que este me nieve. Bueno, no importa, yo me voy, pero no le diga a nadie que yo te dije. Porque no quiero que me metan en un lío. Ok, bye. Vamos a ver a pa' eso. Espera, ¿dónde va? Yo no, y yo pa' allá. Mira que ella le viene otra vez. Vanessa. Dime, Vito, ¿qué tú haces por aquí sabiendo tú que el esposo mío llegó? Pero tú si eres mentirosa, muchacha. ¿Y ahora por qué tú me dices así? Porque no, el marido tuyo, yo no lo veo aquí. Él vino y se fue hoy temprano. ¿Y ahora quién te dijo eso a ti? No, a mí nadie me dijo. ¿Teresa te lo dijo? No, ¿cómo te lo dices? Si yo a esa mujer tuve una discusión ayer con ella y no la quiero ni ver. Pero que yo te dije a ti que por aquí no venga porque mi esposo llegó ya. ¿No fue lo que yo te dije? Pero que yo no lo veo aquí. Yo dije que yo iba a venir para acá, si te lo no esté. Oye, ahora no, pero tú te has pasado. ¿Cómo has pasado? No sé de qué manera que tú entiendes. Yo te dije a ti que ya tú no puedes venir aquí porque tu tiempo pasó. ¿No fue lo que yo te dije? No, pero es que eso no, eso está mal por ti. Porque dime, ese marido tuyo vino de allá afuera y no para aquí a la casa. ¿Por qué está mal si yo a ti te dije la cosa desde un principio? Yo no te lo dije que cuando él viniera ya tú no podías venir a mi casa, ¿no? Pero que él no está aquí, mami. Pero con mucho más razón tú no tienes que venir. ¿Y quién te dijo que él no estaba aquí? Nadie me dijo nada. Yo vine para acá visitar y como no lo veo, es porque él no está aquí, ¿no? No, alguien te dijo a ti que él no está aquí, ¿por qué? Dime, tú no vas a venir así de la nada si yo a ti te dije que no vinieras por aquí. Ese hombre a lo mejor tiene otra mujer y tú estás asfixiado de él. Oye, y la misma estoy pagando yo contigo, que tú no me quieres ya ni nada. No me vengas a decir cosas que no hay y a dónde no. Dime, yo te dije a ti, le dije tu tiempo pasó, porque yo solamente iba a estar contigo mientras él no estuviera aquí. No te lo puse claro la cosa, si tú te enamoras de mí son problemas tuyos, que yo no te dije que te enamorara de mí. Así como yo estoy enamorada de ti, tú estás enamorada de él. Dime, ¿cómo yo he dejado de venir para acá? Pero esto no entiende, ¿eh? Yo tengo mi ropa aquí, déjame ir a buscarla más bien. Que no, que tú no tienes que entrar para allá. Además, esa ropa que tú tenías aquí, yo la recogí y la tengo por ahí guardar, porque dime que tú querías que la dejaran de ir a ver. Claro, porque eso no es nada. Oye, entonces tú quieres que yo esté con él y esté contigo también, dime. Sí, porque él se fue para allá afuera unos cuatro años y ¿quién estaba aquí contigo? Yo, pasando la buena y la mala. Tú me dijiste a mí cuando yo te dije eso, que estaba bien. No, tú no me dijiste eso. No. No, 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 vengas este loco, porque yo te lo dije a ti desde un principio. Yo te dije cuando él viniera, que siempre te lo decía, él iba a venir de retirar, no sé cuándo, pero te lo decía. Y tú me decías que estaba bien, que tú iba a entender eso. Yo retiraba, pero ¿para dónde la otra mujer? Ahora yo me voy a ir a quedar aquí. Te dije que te vayas, que yo no quiero por nada. No, yo no me voy para ningún lado. Voy ahora. Hasta que tú no me busques mi ropa, yo no me voy. Porque si la ropa a mí está aquí, porque yo vivo aquí todavía. Está bien, yo te la voy a mandar, pero vete, que tú no tienes nada que hacer aquí ya. No, no, no. ¿Cómo que yo me voy? Te dijo que te vayas, que yo no quiero por mí. Si el esposo mío viene de pronto, porque ya que tú sabes que él no está aquí. Si él viene y te encuentra aquí, ¿qué yo le voy a decir? Que le dice que yo soy el marido tuyo y se aclara la cosa. No, pero que este hombre no tiene razón, no entiende. Te dije que te vayas, que tú no tienes nada que hacer aquí. Ah, me voy. Claro, vete. Diablo, porque tú eres mala, Vanessa. ¿Cómo tú me haces eso a mí? Yo me voy, tranquilo. No, porque este hombre será que no entiende. Le están diciendo la cosa clara y se lo puse desde un principio, le dije. Y él me dijo que sí que entendía la situación. Entonces, ¿ahora no quiere entrar en razón? Que yo voy a hacer con este muchacho ahora. Teresa, entonces quiere decir que fue un mandado para Vitor, que yo mandé contigo. ¿Y de qué es que tú me estás hablando, Vanessa? Que Vitor fue allá a mi casa, ahora mismo fue allá a la casa. Y me estaba diciendo, ah, y dime, ¿y si el esposo mío había estado allá? ¿Y si Andeson había estado allá y lo había encontrado? Pero yo no he visto a Vitor hoy. No, tiene que ser, porque dime, él me dijo todo. Entonces yo te cuento qué cosa que me está diciendo. Dime, es que yo no he visto a Vitor. ¿De qué tú me estás hablando? La única que sabía que Andeson no estaba allá era tú. Entonces, ¿a quién fue que tú le diste el mandado para que se lo fueran? Que yo no he visto a Vitor hoy. Entonces, ¿por qué fue a mi casa y me dijo que no estaba allá? No, pues yo no sé, como si yo me han obsesionado contigo, donde una vez te está vigilando. No, mira, a ver, porque las cosas yo te las cuento a ti, entonces viene Vitor para mi casa, porque yo no sé qué buscar allá. ¿Para qué tú tienes que afirmar? Porque yo no lo he visto hoy. Pero que si yo te cuento mi cosa a ti, tú no tienes que irse a la contar a otra persona. Pero que yo no le he contado nada a nadie, Vanessa. A ver, hijo, a ver lo que está pasando, que yo no he visto a ese hombre. Y le di a Vitor que por mi casa no se acercara y si Andeson se ve a estar allá. Y tú sabes que el loco ese le dijo a él, el nombre y todo. Pero eso es un asunto suyo, tú tienes que resolver eso con ese hombre. No soy yo, porque yo no soy la amante de él, eres tú. Pero que yo, si yo te digo una cosa a ti, tú no tienes que estar y se la contando a nadie. Porque tú sabes cómo he visto. Vuelve el perro arrepentido, que yo no he visto a ese hombre hoy. Y hasta el momento yo no lo he visto. Ajá de averiguar qué es lo que está pasando por ahí. ¿Qué es lo que voy a averiguar? Si yo le dije a él cuando hablé con él ayer, que por mi casa no se acercara porque él venía. Que yo no sé qué es lo que tú me estás diciendo a mí, muévete de ahí, que estoy esperando a mí, que vamos para allá abajo a tumbar coco. Mira, te voy a decir algo. Mira, si yo te cuento algo, tú no tienes que salir a contárselo a nadie, porque tú es lo que me estás buscando, problema a mí. Y tú tienes que afirmar primero las cosas, antes de venirme a decir, está hablándome conmigo, me está hablando. Porque yo te estoy diciendo, todo el rato diciendo que yo no he visto a ese hombre hoy. Entonces, si tú eres mi hermana y tú dices lo que yo te digo, entonces ¿en quién ya lo voy a creer? Miren, me arrepentí otra vez. Mira, mira, yo te voy a decir algo, Teresa. Última vez que te cuento lo mío, porque para lo que yo veo ya, tú a todo el mundo se lo cuentas. Eso es lo único que te viene a decir. Lo cual no te tiene loca, ¿eh? Lo cual es lo que te está montando el cuñado, te tiene loca a ti. Pues yo no puedo creer que mirarla le haya dicho a ese hombre, esa chimosa. Déjala que venga. Lo voy a derregar por ahí abajo, lo voy a dejar tirar por lo que acaba. Mira. Dime Víctor Con tanta insistencia que tú me llamaste Háblame No, vení a contarte un problemita que tengo Tú debes saber más o menos Vanessa y Anderson No me digas Sí, pero la culpa es de Vanessa No de Anderson, porque El deber de ella era dejar a su marido para allá afuera Y quedarse conmigo, porque quién está en la buena y en la mala Con ella esos cuatro años Yo te lo dije a ti desde hace mucho Víctor, no te metas con Vanessa Que Vanessa está casada con Anderson Y tú me dijiste No, esa persona se va de retirada para Estados Unidos Yo voy a hacer mi vida con ella Y dime, mira ahora como tú estás Arrepintiéndote Que no haya ni qué hacer No haya ni qué hacer qué Ya yo sé lo que yo voy a hacer ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a comerte una locura? No, si ella no entiende por la buena yo la hago entender por la mala Porque yo fui para allá hoy Y esa mujer me rechazó tan fuerte que Pero tiene que hacerlo, mi hijo Si Anderson está ahí en su casa Tiene que hacerlo ¿Quién fue quien manda a esa casa? Si fueras tú Que estuvieras en esa situación ¿Qué tú haces? Pero yo te... Sigue atrás de la mujer No sigo La dejo hacer su vida Ya yo disfruté cuatro años Tú debes de entenderlo No te diste gusto con el dinero de él Cuando ella le mandaba Porque tú mismo me sacabandad Pero yo no estaba por su dinero de ella Yo sé que tú estabas enamorado de ella ¿Entiendes? Pero ya tú tienes que estar olvidando ¿O qué tú quieres comerte una locura? No, no, no A mí no me hable de eso Que yo quiero a mi mujer Y yo hago lo que sea por ella ¿Tú haces lo que sea por ella? Sí ¿Tú estás seguro? Claro Dime, ¿qué puedo hacer yo? Dame un consejo o algo Porque, ¿qué amigo tú eres mío? Entonces no eres amigo mío No, yo soy amigo Tío desde hace mucho Y yo muchos consejos te he dado Que ellos no hallan ni qué hacer contigo No, los consejos que te he dado El último consejo te lo voy a dar yo ahora ¿Tú cómo que te quieres...? No, ¿tú estás seguro De lo que tú quieres hacer? Depende Mira, yo te voy a recomendar con una gente ¿Con una gente de qué? ¿Sabes que yo jodo con brujos? No, vale A mí no me hable de eso Que yo no creo en esa vaina Tranquilo Ya con esa vaina de brujería Porque... Yo conozco varios brujos Por aquí, por el pueblo Que me han hecho trabajo a mí ¿Por qué tú crees que la otra semana Yo me saqué el palé De los 50 mil pesos? Pues porque uno de los brujos Más fuerte Me hizo el trabajo a mí ¿Y cuánto invertiste tú Para sacarte ese número? Dime Yo invertí 50 pesos ¿Cómo que 50? 50 y me saqué 50 mil Pero... Ese brujo Yo no quiero decir eso Yo te quiero decir ¿Cuánto tú le diste al brujo Para que él te diera esos números? El trabajo costó 10 mil Pero la consulta cuesta 2 mil Por cada 5 minutos Pero él te dice todo ahí mismo ¿En 5 minutos me va a decir Todo lo que va a pasar? Todo Él te va a decir todo lo que está pasando Con Anderson Vanesa Y tú Te va a dar todo ahí mismo De una vez No hombre Ya tú me estás hablando mentira No Ey Mírame Tú me ves muchacho Relajo ¿Por qué tú crees que yo no trabajo? ¿De qué es que yo vivo? De los números viejos Entiéndelo Él me hace mi trabajo Pero hay que cumplirle Ah eso sí Hay que pagarle por adelantado Pero yo hay otros brujos Él está tan lejos Él está por aquí mismo Por el pueblo Él te acerca Pero yo quiero que tú me confirmes Si tú tienes los 2 mil pesos Y te aseguro de lo que tú vas a hacer No quiero que te arrepientas De porque yo te lleve allá No porque yo no voy a hacer nada Lo que va a hacer es él Sí Pero escúchame Cuando estemos allá No quiero que tú me digas No vamos Vámonos Que voy a echar para atrás Tú tienes los 2 mil pesos ¿Usted es seguro? Yo te llevo Yo tengo los 2 mil pesos Porque yo te veo en una situación a ti Que tú puedes estar comerte una locura Por esa mujer No, no, no Si tú me estás dando ese consejo Vamos a hacerlo entonces Vamos Yo no tengo ningún problema En llevarte ahora mismo allá Ahora mismo Ahora mismo Ese hombre trabaja 24 horas al día Ese hombre no tiene día de descanso Los 365 días del año está disponible Ese hombre te dice todo de una vez De Vanessa De Anderson De ti De quien sea Pero vamos a ir a buscar los 2 mil pesos Y mira Eso no lo puede saber nadie Porque Eso te iba a decir Nadie Mira no lo puede saber ni Vanessa Ni Anderson Ni las amigas tuyas Esas mujeres Que yo no las soporto Nada más te digo Y Y Manolo Eso te iba a decir Y que anda por aquí ya Y le dijo a Vanessa Y a Anderson Que yo andaba Que Vanessa tenía 2 maridos Y que yo y Callado con eso Más nadie puede saber eso Que yo te estoy recomendando Con un brujo Nada más te digo Para que no tengamos Ser inconveniente Y tú tengas problemas Con ese brujo Pero ahora callado Y vamos a ir Que este puro Está roto Pero Miguelón Acepta todo tipo de situaciones Buenas tardes Saludos Yo vengo A contarle una cosa No me diga nada Lo primero que usted Tiene que hacer es Dame 2 mil pesos Para que hablemos Unos cuantos minutos Limitados No diga media palabra Ah disculpa Si 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 Disculpame señor Tengo Y mire que yo creo Que el motivo De ese cigarro Estar así Es la situación Que usted tiene Grave Ya yo le di los 2 mil Podemos hablar Espérame un momento Como un momento Si son 5 minutos La visita suya Hacia mi Usted tiene una situación Complicada Y fea De eso mismo Que yo vengo a hablarle Usted no tiene que decirme Nada a mi Que yo lo se todo Absolutamente todo Usted sabe que la mujer Míjese Me está tratando mal No me diga nada Le dije O usted quiere que terminemos La conversación Aquí mismo No 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 Dígame Discúlpame Discúlpame señor Pues cálmese Que usted está hablando Con Miguelón Miguelón El brujo Más fuerte Que tiene todo El universo entero Está enamorado De usted Demasiado ¿Por qué usted cree que yo vine para acá? Muy enamorado Muy pero muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado Y en una situación Bastante difícil Escúchame lo que le voy a decir Yo lo estoy escuchando Aquí el que viene Yo lo saco de duda Esa mujer Por la que usted está sufriendo Ahora mismo Y esa mujer Que usted ama Ella lo quiere a usted 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 la quiere más a ella Que ella a usted Pero ella todavía Siente por usted Porque el esposo de ella Que llegó recientemente De los Estados Unidos Ese ha sido el motivo De por qué Ella lo quiere echar a un lado Pero ella me trata como que Si ya fue un pasatiempo Algo así Porque yo voy para su casa Y ella me corre de ahí Y usted está diciendo Que me quiere Ella le está haciendo creer a usted Que a usted no le importa Y le está haciendo creer a usted Que usted Era un pasatiempo para ella Pero está raro eso Déjame decirle lo que le tengo que decir Que el tiempo corre Si dígame entonces Porque yo quiero Las cosas no están bien Ella está muy enamorada De su pareja Como le digo Está recién llegada Y no calentó bien la casa Cuando ya salió por ahí Y le dijo a ella Que son compromisos familiares Pero realmente Esa persona Tiene varias mujeres Aparte de ella Y él No está en ella Como tal vez Ella se lo pensaba O como tal vez Ellos vivían antes de él Conocer el extranjero Entonces A usted le espera Una batalla Una batalla Si Porque la cosa viene fuerte En esa situación Matrimonial Que usted está de por medio Va a pasar muchas cosas Pero yo que quiere saber Cómo yo voy a quedar con ella Eso Eso no se lo puedo decir Eso depende de usted Porque usted va a tener una guerra Y le voy a decir algo Ella va a ceder A brujería Como lo está haciendo usted Que vino donde me Para ella recuperar A su marido Ah pero que ella ya Ha bregado con brujería Y cosas de esas Sí Porque yo es la primera vez que vengo Y yo nunca conocí a esa muchacha Esa nunca ha pisado un altar Pero va a llegar el momento Que sí lo va a tener que pisar Y se acabó su tiempo No pero yo quiero saber En qué yo voy a quedar con ella Amigo Se acabó su tiempo Le dije Cómo que ya se acabó mi tiempo Y son cinco minutos Es usted el que sabe O es Miguelón Yo le dije dos mil pesos Tiempo límite Así que ya se acabó su tiempo Y por favor Retírese De mi presencia Ya yo le dije lo que le tenía que decir No, 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 no Pero No, no, no Oye Meralda Yo te quiero mucho Y somos muy buena amiga Y todo Pero no Puedes hacer lo que hiciste Dime ¿De qué que tú me estás hablando Tereza? Fui tú de chismosa Está hablando con Víctor Y Víctor fue cuando mi mamá Y vino a ella a decirme de todo a mí Porque para que tú Yo te dije a ti Para que tú le dijeras Lo primero que te dije Lo que yo te voy a decir No se lo diga a nadie Chismosa Permiso Tú me estás ofendiendo a mí Claro que sí Yo lo que te lo dije fue a ti Pero yo no le dije absolutamente Yo ni siquiera he visto a Víctor No, tú no lo has visto Y como él sabe ¿Cómo él fue a decirle a mi hermana ya? Te lo prometo Que no fui yo que le dije Porque si tú me dijiste Que no le dijera Cómo yo hubiera ido chismosa Cuando he visto Está bien que a mí me gustan Todas las informaciones Pero acuérdate Que Manolo Andaba diciendo por ahí A mí Meralda Tú me estás diciendo eso Que yo no te loco Te lo estoy diciendo a ti Mira cuando Tú me estabas contando Cuando vienes a Manolo Andaba ahí en Condú Ahora debe ser la culpa El pobre Manolo Cuando yo te conozco a ti Allá fue mi hermana Decirme de todo A mí cuando yo estaba parando Por allá A buscar lo que acabo Mírame Y yo le dije Que yo en ningún momento He visto el tal Víctor S Ahora tú me preguntame Pregúntale O le me ve Y pregúntale a Víctor Si tú quieres Yo no le digo Absolutamente nada Y tú me estás ofendiendo a mí Tú sabes Que me dijo Manolo Mi amor Que cuando tú y tu mamá Estaban hablando ahí Él andaba por estos lados Mira Mira Meralda No me venga Con ese cuento a mí Que tú y yo Somos amigas de toda la vida Tú sabes Vamos a dejar de ser amiga Estaba Manolo O no estaba Manolo Cuando tú te hablas A ti no te conviene Que tú y yo dejemos de ser amiga Porque yo bastante chime Te digo Y tú ando interesado A mi hermana Bueno mi amor Tú sabes que Yo no voy a estar con una gente Que no confía en mí Yo soy bien chismosa Ok Lo reconoce A mí me encanta estar informada Pero yo no le digo Absolutamente nada Yo no he visto a Víctor Víctor Que como te encantaste informada Fui tú le dijiste a Víctor Y Víctor Fui y le dijo a mi hermana Que yo no hablé con Víctor Hermana Escúcheme Escúcheme Manolo me dijo a mí Que él estaba por este lado Y que usted estábamos con su hermana Que no me dijo Y no me dijo absolutamente nada Usted no sabe Si mientras tú estábamos con tu hermana Y se encondió por ahí Y le dijo a Víctor Y ahora Ella me va a venir Con el cuento Como Manolo está loco El pobre loco Le va a hacerse la culpa Todo a él Pero te informo mi amor Así mismo Te informo Como tú fuiste Le dijiste a Víctor Y Víctor fue y le dijo a mi mamá ¡Pues yo que no soy yo! Espérate Vétenme de mi casa Si tú quieres No hablé de mi mamá Cuando ella no se descubre toda la vaina Tú no te vas a dar cuenta Que no fui yo Que fui deshabladora Y quiero que venga aquí a mi casa Y me pida perdón ¿Tú sabes que me voy a hablar? Sí, yo no puedo hablar más Tú es la que está pendiente De todos los chismes Que pasa con mi hermana Porque como ella es mi hermana Me la va a decir a mi chismosa Qué gracia Yo sé que fue ella que le dijo Azaroso Vanessa ¿Y tú qué buscas aquí otra vez? Nada Habla contigo ¿Que tú quieres hablar conmigo? Acerca del marido tuyo Porque tú dices que ese marido tuyo es un santo y de todo Mira, yo hasta me voy a parar porque ya tú Sí, para, para Porque tú pienses Dime lo que tú me tienes que decirle Eso, ¿qué pasó ahora? Y yo te dije a ti que yo no te quería aquí Dime, dime, antes que venga ¿Qué va a venir él para acá? Si él te dijo a ti que iba a poner una familia ¿No es verdad? Claro, y me dijo eso, ¿qué pasó? ¿Y cómo tú sabes eso? Ahí está, ahí está Yo lo sé porque A mí nadie me cuenta nada Yo lo sé por mí Entonces, tú dices que él está conmigo De su familia Claro ¿Qué pasa si me dije? Y anda haciendo una diligencia ¿Pero que quién te está diciendo todo eso? Nada, un hombre que viene para acá Y no deja que llegue la mañana bien Cuando ya se está yendo y eso Lo que era Ah, pero tú Tú como que no entiendes Pero que no No, 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 no Yo estoy cansada de hablar contigo ¿Qué tu tiempo pasó? ¿Cómo? ¿De qué manera te lo voy a decir? Mira cómo viene Inventarte cosas de Anderson Inventarme cosas no Yo estoy seguro De lo que yo estoy diciendo Es más Tú me estás soltando a mí así Sin saber Cómo vino Anderson De allá afuera Si en verdad te quiere o no Y tú me estás dando banda Entonces eso no puede ser Vanessa Porque Él no está conmigo De ninguna de su familia Yo te apuesto Que él está conmigo De otra mujer Y tú asfixias a ese hombre Pero que ¿Cómo tú sabes eso? ¿Y cómo tú vienes aquí A decirme cosas que no son? No, no, no Yo ¿Quién te está diciendo todo eso? ¿Quién te está metiendo ideas Que no son en la cabeza? Dime Si tú quieres saber ¿Quién me dijo por algo? ¿Tú te aseguras Que él está con de su familia? Claro ¿Por qué te está diciendo Que es haciendo una diligencia Que él está Por eso no está aquí Pero él viene mañana Oye, ahora ¿Qué diligencia? Mira Tú no encuentras Que inventarte ya Eso es lo que yo Lo que estoy diciendo Que tú no encuentras Que inventarte Ah, yo estoy inventando Claro Está bien Tú misma te darás cuenta Tú lo que debes hacer Es averiguarte bien Que es lo que está haciendo Andesos Y ve con quién Tú te vas a quedar Porque Está desperdiciando tu tiempo Con Andesos Y ese muchacho no vino Como él venía antes Que te quería mucho Y Estaba contigo todo el día No, ya no Tú me estás diciendo todo esto Porque está despechado Y te lo dije No, no El tiempo ya pasó Mi amor Ya yo estoy con Andesos aquí En la casa Vino de Eretidado Y ya yo no puedo hacer más nada Te dije Tu ropa Yo te la voy a mandar Y eso fue que viniste otra vez Porque Te estás inventando Un regalo de cosas Que yo no sé quién Que te la está diciendo A mí nadie me está diciendo nada Yo no voy a venir a buscar la ropa Porque yo estoy 100% seguro Que yo voy a volver acá a esta casa En cualquier momento Ah, pero que este hombre No entiende de ninguna manera Mira, te estoy diciendo Que te vaya Antes que venga mi esposo ¿Cómo que me vaya? No, que él no viene hoy Él no viene hoy Y a lo mejor Puede venir mañana A lo mejor Pero, ¿qué te está diciendo todo eso? Así que yo quiero que tú me expliques Si yo te estoy diciendo la cosa Por algo Porque yo no voy a venir A para acá A inventar Lo que era Ni nada de eso Porque Eso no es mi problema Si ya terminaste Entonces te puede ir ¿Cómo que me vaya? Yo me voy a quedar aquí Ah, anda Vanessa Pero, ¿cómo tú puedes hacer eso? Que te vaya Te está diciendo Que no quiero problema Vete Si a eso fue lo que viniste A decirme cosas que no son Ya te puede ir No, yo no me voy a ir Porque yo sé que tú me quieres todavía Ah, pero Si no, que tú me estás llenando la mente De otra cosa Para que Yo no tengo un problema Con tu marido Pero Tú verás Lo que te va a pasar a ti Con tu marido Ah, pero que este hombre No entiende de ninguna manera Yo no sé Qué voy a hacer con él Es lo que me anda buscando Es un problema Con el esposo mío No entiende de ninguna manera